hola amigos de youtube como están bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y bueno hoy les traigo esta belleza que es este cubito es un cubo puppet que es una modificación del cubo 3x3 es como entre un cubo 3x3 y un 2x2 y bueno este cubito me lo envió a la tienda de rules colombia entonces les quiero agradecer a ellos por este detalle que nuevamente han tenido conmigo y bueno amigos en este vídeo vamos a ver todas las características de este cubito y pues cómo se soluciona pues no mucho porque todavía no he podido aprender bien cómo se arma pero sí sé cómo funciona por adentro y bueno amigos espero que les guste y empezamos con el vídeo bueno podemos ver la cajita aunque viene un poco rota eso es por mi culpa y bueno vemos que el cubito no viene con instrucciones vamos a dejar la cajita por acá y bueno vemos que es la típica textura de morio en el cuito está bien bonito bueno también vemos que gira bastante bien y lo interesante de esto es que vemos que parece un cubo 2x2 que se deforma pero en realidad esto es como un cubo 3x3 ya les voy a mostrar por qué si podemos mirar acá adentro podemos ver cómo las tres piezas bueno por dónde las podemos ver mejor bueno ahí podemos ver las tres piezas que están adentro bueno y mejor les muestro con este cubito si podemos ver estas tres piezas serían estas tres y esta pieza pues sería esta pieza esta pieza así grande sería esta esquina y esta otra esquina vemos que en todos los sentidos es un cubo 3x3 sólo que lo que hicieron fue ampliarle esta esquina para que cura como todo es como un agrandamiento de esta esquina y pues vemos que es una modificación muy chévere se por encima como si hubiera un 2x2 pero en realidad es con la dinámica de un 3x3 y bueno pues en realidad no me arriesgo a solucionarlo en este vídeo pues si lo vamos a desorganizar un poco pero aunque si se armar este cubo 3x3 este si me ha quedado un poco difícil por algo que les voy a mostrar si vemos en cuando hacemos algunos giros acá este giro está prohibido porque vemos que está que esta pieza chocada con esta y bueno pues esto le agrega como más dificultad al cubo aunque por encima aparece un cubo fácil de resolver pues en realidad es un poco complicado y bueno amigos como en este vídeo no les puedo mostrar cómo se soluciona en pues les quiero mostrar cómo es el sistema interno que siempre es como una mania mía con todos los cubos hacerles esto quitarle las piezas no sé por qué pero bueno acá ya podemos ver se nos hace más familiar a un 3x3 ahí lo podemos ver las tres piezas y bueno acá vemos el eje del centro y bueno vamos a seguir quitándole piezas bueno qué cruel soy vemos que ahí ya le quité todas las piezas ahí lo deshice y pues podemos ver cómo es de grande esta pieza y de hecho no haya caído en cuenta esto de que esta sola pieza está haciendo lo que hace en varias piezas vemos que bueno voy a hacer un acercamiento vemos que el eje está unido estos tres ejes están unidos a esta sola pieza y pues el resto si son como piezas de un cubo 3x3 normal y estas esquinas que están hacia grandes pues también son como las esquinas normales del 3x3 pero con esa modificación que son así grandes y tienen este espacio pues para poderse mover encima de las demás piezas vemos cómo hacen estos cubos bien tan bonitos voy a volver a dejar la cámara normal bueno así vemos cómo los hacen de bonitos y bueno vemos cómo viene esto cómo encaja esto va acá y esto acá vamos a cerrarlo bueno y qué chévere que hagan modificaciones de este tipo hasta ahora veo este cubito y pues en realidad me gusta mucho vemos que esta pieza está como chistosa y vemos que le tuvieron que poner esta pieza acá y no como normalmente lo hacen en todas las esquinas de un 3x3 porque acá necesitan dejar este espacio para que otras piezas puedan moverse por debajo de esta pieza ahí bueno se me desenfocó ya y bueno también vemos como vienen de entre en casa estas piezas vemos todas las piezas que trae una sola pieza este cubo está fenomenal y bueno vamos a volverlo a ensamblar listo por fin ahí terminamos y bueno vemos que la dinámica de este cubo está muy interesante es un 3x3 y pues yo sé que lo tengo que poder solucionar y bueno de hecho ya me arrepentí me sigo si lo voy a tratar de solucionar entonces lo más probable es que me voy a demorar mucho armándolo entonces voy a dejar música de fondo para que no se aburran y se barema abone ol 第 hay do ¡Gracias! ¡Gracias! Con el mismo método Y pues me demoré porque Algunos giros estaban restringidos Entonces me tocaba buscar otra manera De hacer ese mismo Ese mismo paso pero con otros giros Entonces amigos Espero que si les haya gustado Los invito también a suscribirse A este canal para que no se pierdan Ninguno de los videos que subimos Entonces espero que si les haya gustado amigos Que se hayan entretenido Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Chao! ¡Gracias!